Muy buenas chavales, soy Echos de 5 Y nada, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy os vengo a hablarte, como leís en el título De... El orgasmo de los francotiradores ¿Por qué siempre que... Quieres matar a alguien Al tío se... O sea, ¿por qué coño el francotirador se hace una paja? Cuando... Tiene que matar a alguien, no, no Suena ocurrir, es que... Cosas como, como, como esta ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh! 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 ¡Tengo un beso! ¡Oh! Pero es que en Battlefield también pasa ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis balas tan grande que atraviesa todo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! 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 Eso le pasa por gritar tanto, si es que... Bueno, nada chaval, así que nada Atentos a los francotiradores salidos ¡Y venga, hasta luego! Un mensaje de novel O Un mensaje Un mensaje de los 9